He buscado siempre aquí una respuesta Esperando la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde te voy Quiero la línea entre el cielo y el mar enfrente ¿Quién sabrá si más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy un mundo nuevo descubriré Ya sé que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices Todos se dejan llevar Sé que todo el mundo en esta isla Tiene un sitio concreto Todos tienen su lugar Puedo liderar con fuerza y pasión No puedo intentar seguir en mi rol Pero esa voz canta otra canción ¿Qué me pasa a mí? Por la línea entre el cielo y el mar Me cierra Me cierra ¿Quién sabrá si más allá? Me parece llamarme desde allí con gran fuerza Aquel lugar Aquel lugar Que hay detrás del sol Allí quiero yo Una línea entre el cielo y el mar Me llama Y si el viento que sopla de cola me lleva Sabrá el final Que hay más allá Que hay más allá Plus de miles